Señores jueces, nunca más, esto lo decía hace 35 años, el fiscal Estrasena en el marco del juicio que condenó a los represores de las justas militares en la República Argentina. Lo recordamos así. Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fondurato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Se dispone. Personal policial, desaloque la sala. Desaloque la sala, personal policial. Se dispone. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. ¡���sir! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ Anh menos no trappedos! ¡No! ¡Se安수가! ¡No! 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 ¡ический fired! ¡SociERE! ¡Gracias!